Una motocicleta a cero kilómetros se llevó Jorge Argueta hasta su casa. Esto gracias a la promoción Gana Fácil de Caja de Crédito de Nueva Concepción. Gracias a Dios, la suerte de haber ganado una motocicleta y contento, muy contento. De casualidad tenía interés en comprar una motocicleta para el trabajo y gracias a Dios ya nos ganamos. Es un beneficio que obtiene por parte de Caja de Crédito. Sí, la verdad, es un buen beneficio. Somos clientes de Caja de Nueva Concepción y creo que hemos sido afortunados en esta vez con este beneficio. En el sorteo participan todos los socios de Caja de Crédito de Nueva Concepción y año con año la suerte llega para uno de ellos. Una vez más estamos premiando la lealtad de nuestros clientes y lo hacemos de esta manera, entregando las llaves y una motocicleta en cero kilómetros a nuestro cliente y esta es una muestra de que Caja de Crédito siempre tiene promociones permanentes en coordinación con nuestro sistema y es precisamente ese reconocimiento a esa relación comercial que tenemos con nuestros clientes. Si usted todavía no se ha asociado con Caja de Crédito de Nueva Concepción, acérquese a sus agencias ubicadas en Santa Tecla, Dulce Nombre de María, Agua Caliente y su agencia central en Nueva Concepción. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.